El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Frío Nº 37 ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en localidades de Baja California, así como condiciones para la caída de nieve o agua nieve en zonas serranas de esta misma entidad. Además de vientos con rachas superiores a 70 km por hora y posibles tolvaneras sobre el noroeste y norte del país. En horas de la tarde, se prevé el debilitamiento y posible disipación del Frente Frío sobre el norte de México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!